El cineasta holandés Kuhn Sweetges se encuentra en Nicaragua, invitado por el Festival Ícaro para participar como jurado y además para presentarnos sus películas. El próximo lunes a las 10 de la mañana presentará el documental filmado en Nicaragua, La Llegada de Carla, en el Centro Cultural Norteamericano, y el martes 30 de agosto, a partir de las 7 de la noche, estrenará su película Out and About sobre la comunidad LGBT en países donde son perseguidos. También participará en un coloquio sobre este tema. Y para conversar sobre su carrera y su relación con Nicaragua, está con nosotros Kuhn Sweetges. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola. Gracias. Bienvenido. Quiero entender cómo llegas vos a Nicaragua. ¿Cuál es la conexión entre un cineasta holandés y este país que está al otro lado del mundo? Es una muy buena pregunta. Yo estaba investigando un tema que me interesaba, que es el tema de la película La Llegada de Carla, que van a pasar el lunes a las 10 de la mañana, y el tema es de la segunda generación de niños de la calle, los niños que nacen en la calle. ¿Hijos de niños de la calle? Hijos de niños de la calle, sí. Y llegué a Nicaragua para filmarlo. Se estaba haciendo investigación en todo Centroamérica y tal, pero finalmente para filmarlo, hice una historia sobre una muchacha aquí en Managua, y la seguí durante 14 o 15 meses, durante el primer año de su bebé, que lo estaba, digamos, criando debajo de un árbol en un parque. Y ahí empezó mi conexión con Nicaragua. Como documentalista, ¿qué haces cuando te enfrentas a una realidad tan distinta a la que conoces? ¿Cuánto tiempo te tenés que preparar? ¿Cómo encontrás tus personajes? Debe ser algo bien desafiante. Sí, es un proceso, es un proceso. Yo soy muy autónomo. Me gusta investigar solo, viajar solo, ir a países, estar ahí un tiempo, empaparme un poco de la cultura, la sociedad, etc. Ahora estoy preparando otro proyecto, también relacionado a niños, en otros países, y lo que voy a hacer este otoño es simplemente eso, me voy a un país, conecto un poco con los ONGs que trabajan en esta temática, simplemente para tener una introducción y un conocimiento detrás, pero luego voy investigando, voy conociendo gente, voy hablando con ellos, quizás filmo algo para investigación también, o para hacer un teaser o algo así, y luego vuelvo y monto el proyecto. Empiezo a escribir, monto un pequeño teaser, etc., y con eso busco los fondos. A la hora de sumergirte en una realidad ajena, ¿tenés algún miedo o alguna preocupación por no presentar, digamos, un ojo foráneo, un ojo que viene con otro sistema de valores, con otra manera de ver el mundo, o querés presentar la realidad en su estado más puro? ¿Cuál es tu objetivo? Yo estoy absolutamente seguro de que la objetividad no existe, tampoco en nuestro trabajo, hay tantas objetividades y tantas realidades como hay personas en el mundo, entonces yo soy consciente de que la historia que yo cuento es la historia que yo cuento, y no necesariamente la historia que contaría otra persona, entonces sí... Hay un componente muy personal en tu película. Hay un componente personal, pero también una mirada personal, desde mi cultura, desde mis creencias, desde mis experiencias, que afecta de alguna forma a una historia. Dicho eso, mi estilo es muy de estar cerca, pero no meterme dentro de la historia, no lo afecto, entonces yo soy muy de observación, eso sí, no opino en la historia, por ejemplo, no pongo una voz en off en la cual digo lo que es bueno o lo que es malo, eso no lo deja el público, no, no, para nada, para nada, pero claro, estás construyendo una historia, estás construyendo, tienes en este caso 15 meses de material, en la sala de montaje tienes que hacer elecciones, y estas elecciones siempre son subjetivas, entonces lo que dices, ¿no? ¿Cómo te afecta tu propia cultura, tu propio background? Pues te afecta siempre, lo único que creo es que tienes que ser consciente de ello, y trabajar un poco con ello, ¿no? Ser consciente de tus propios prejuicios y tus creencias, y de alguna forma o sobrepasarlas, o usarlas, depende. La película Out and About, ¿cómo decidiste acometer este tema y los países que visitaste, por qué lo escogiste? Eso, estaba colaborando con una fundación de derechos humanos que trabaja en el área de derechos humanos, en el área educativo, con material audiovisual, ese es como su niche, digamos, su objetivo. Entonces estamos hablando de los derechos de los homosexuales, los gays, lesbianas, etc., y decidimos montar un proyecto en el cual el debate sobre los derechos de los homosexuales fuera más fácil de llevar, porque he visto muchas películas de esta temática, y muchas veces son muy activistas, a veces hay documentales que han salido, por ejemplo, de Rusia, que son un poco violentas, hay mucha policía, mucha demostración, y nosotros pensábamos, hay que tener una manera de entrar en este debate desde una forma más fácil. Entonces pensamos en hacer un documental sobre los padres de los homosexuales, pero en los países donde o es ilegal o existen tabús muy fuertes. Entonces son tres retratos, dos madres, un padre y una madre, en Kenia, Rusia y en Indonesia. Y son tres retratos que están como entremezclados y van un poco por tema. Y bueno, ha salido una película interesante, creo, de poco más que media hora, que esta fundación está utilizando en escuelas, asociaciones de padres en muchos países, etc. ¿Tu próxima película te trae de vuelta por estas latitudes? No, bueno, posiblemente a Santo Domingo. Pero no estoy seguro todavía. Estamos al principio. Pero lo que sí estoy haciendo es un proyecto fotográfico ahora en Nicaragua, que también es interesante y está un poco ligado al tema de la llegada de Carla, que va otra vez sobre la maternidad callejera, pero esta vez desde otro punto de vista. También está acá como jurado de los premios Icaro, ¿cómo va el proceso? ¿Están debatiendo todavía su decisión? Sí, sí. El proceso siempre es bonito. A mí me gusta mucho estar jurado en los festivales. Lo hago de vez en cuando. Es un proceso siempre... Es interesante estar con gente en el jurado que también tiene experiencias como el tuyo y debatir películas, etc. Es un proceso bonito. Pero estamos deliberando. Bueno, vamos a esperar al miércoles para saber la decisión del jurado. Muchas gracias, Kuhn Südges, cineasta holandés, que nos estará presentando sus películas el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Norteamericano Nicaragüense. Presentarán el documental La Llegada de Carla y el martes 30 a partir de las 7 de la noche en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, el documental Aura and About, seguido de un conversatorio. Hago una pausa y ya regresamos.